Música Hola que tal gente de Mascotas Exóticas Estamos en un nuevo video para el canal Y en esta ocasión te estaremos hablando sobre Las características principales De los camaleones de velo Y las diferencias entre hembra y macho Este pedazo de video lo estoy grabando después Porque no se porque no se grabó Pero bueno ahora sin mas que mencionarte Comencemos con este video Aquí lo que tenemos es un macho de camaleón de velo Tiene mucha fuerza Y es un poquito pues enojón Vamos a dejarlo de momento que este por ahí Para que vayamos describiendo Unas de las diferencias que podemos apreciar Entre un macho y una hembra De camaleón de velo Como les mencionaba este es el macho Así que vamos a tomarlo para que podamos mostrarles Un poquito de sus características Nada mas que como pueden ver es un poquito enojón Un poquito nervioso Como les comentaba Los camaleones de velo suelen tener este comportamiento Porque son animales a los que no les gusta Que los estemos manipulando La mayoría del tiempo Es como en todos los reptiles No les gusta que los estemos tocando Son animales que pues están con nosotros Para que los tengamos en su encierro Y nada mas los estemos viendo En este caso Pascal Es un camaleón de velo macho Que tiene 4 meses de edad Y podemos ver que está un poquito Pues grande Está creciendo de la mejor manera Y está tomando unos colores propios De un camaleón de velo macho Ok Y cuáles son las características Para nosotros diferenciar A uno de estos camaleones machos De una hembra Ok Lo principal que siempre te voy a decir Y que es lo mas confiable Pues va a ser que cuando son crías Para diferenciarlos Porque no se han desarrollado De manera correcta Son muy parecidos Y lo que los creadores Utilizamos para reconocerlos Si son hembras o machos Y así poder venderlos Es básicamente En la parte trasera de sus patas Vamos a ver si se deja Enseñar un poquito En la parte trasera de su pata Tienen un pequeño espolón No sé si se alcance a apreciar por ahí Si no les estaré poniendo una foto Los machos Tienen este pequeño espolóncito Esto nos va a indicar Desde crías Si es un macho O es una hembra Con el simple hecho De mirar el espolón Que tiene en su pata trasera Pues veremos que es un macho Si no tiene el espolón Es una hembra Miren vamos a ver Acercar un poquito a la cámara Creo que ahí se alcanzó A apreciar un poquito Si no como les digo Les estaré poniendo una foto Esta es una de las principales cuestiones Para diferenciar Entre una hembra O un macho de camaleón de velo Ok Ahora Otra de sus diferencias Principales De los camaleones de velo Machos Es que como pueden apreciar Sus coloraciones Son diferentes A las de una hembra Siempre va a tener Una coloración diferente A la de una hembra Y una de las principales características Es que No sé si lo puedan apreciar bien En la parte Pues de su dorso Vamos a apreciar Que el camaleón de velo Tiene tres líneas En su cuerpecito Como por aquí Que son como de un color Más amarillito Naranjoso Ok Esas líneas básicamente Solo las presentan Los machos De esta forma Al igual que su coloración Es muy diferente Ahorita van a ver a la hembra Y se van a dar cuenta De que presentan Coloraciones totalmente distintas Son animales Que tienen un gran Dimorfismo sexual La verdad Se diferencian bastante Las hembras De los machos Y pues esas son Una de las principales Características El espolón Que tienen en la parte De las patas traseras Aquí Un pequeño granito Es como si fuera Un granito Una portuberancia extraña Que le sale al camaleóncito De su pata ¿Y cuál es otra De las diferencias? Otra de las diferencias Que tienen entre machos Y hembras Es el velo Ok Como pueden ver Este velo Es un velo De cuatro meses Y tiene un gran casco Por eso es un camaleón De velo Camaleón Camaleón caliptratus O camaleón de velo Tiene un gran velo En su cabeza Lo cual lo va a diferenciar Mucho de una hembra ¿Por qué? Porque unas hembras De esta talla Más o menos No tienen el mismo tamaño De velo Que tiene este animal También nosotros Para saber si nuestro animal Es un animal sano Tenemos que apreciar Que el velo Y sobre todo El velo Y la columna No se vean Completamente O sea No se vean curveados Se tienen que ver Si tú los ves desde arriba Se tienen que ver De una manera recta Para indicar Que está bien calcificado Tu camaleón Y no está presentando Enfermedad metabólica Ósea ¿Ok? Como ven los camaleones Son unos animales Súper increíbles La verdad A mí me fascinan Los camaleones Estoy pensando en adquirir Más camaleones de velo Más camaleones De otro tipo Para ampliar La variedad De camaleones Que tengo aquí En el criadero ¿Ok? En este momento No estoy en el criadero Estoy en mi cuarto Porque aquí tengo A los camaleones de velo Porque no tengo espacio Para tenerlos en otro lado Este camaleón de velo Es bastante Bastante nervioso Así son los camaleones de velo Si tú quieres comprarte Un camaleón de velo Tienes que considerar Que son animales Que son muy territoriales No les gusta El contacto físico No les gusta Que las personas Los estemos tocando Y se llegan a estresar Con bastante facilidad Si tú lo estás agarrando ¿Ok? Esto es En todos los camaleones Es que van a presentar Una cola totalmente prensil ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir Que vamos a poder levantar A nuestro camaleón Todo su peso de su cuerpo Únicamente con su cola La cola prensil Es una de las maravillas De los camaleones Al igual que la forma De sus patas Sus patas Están totalmente diseñadas Para que ellos Se agarren de las ramas ¿Ok? Esto no es un video de cuidados Pero les estoy explicando Las características De los camaleones Y las diferencias Entre una hembra Y un macho ¿Ok? Como les mencionaba Pues son tres principales El espolón La coloración Y su casco Su velo Y podemos denotar Que este camaleón Es bastante nervioso Pero se acostumbra Al manejo Se encuentra Muy levemente estresado No presenta Una coloración Totalmente negra Como suelen presentarlo Algunos ejemplares Si está totalmente negro O con colores Muy oscuros Quiere decir Que está estresado Que está molesto Por la presencia De alguno de estos animales O de alguna persona ¿No? Si nosotros le ponemos Ahora mismo Una Un espejo Frente a él Él va a cambiar Su coloración Y se va a ver Pues totalmente Molesto Va a ser un animal Que va a presentar Una territorialidad alta Va a pelear Por su territorio Aunque sea su propio reflejo ¿No? Estos experimentos Que se hacen mucho En internet Ahora Otra de las cosas Que vamos a hablar Sobre los camaleones De velo Son sus ojos Sus ojos Como ya sabemos Tienen movimiento Independiente El uno del otro Y alcanzan una visión De casi 360 grados No son los 360 grados Porque los camaleones Tienen un punto En el que sus ojos Ya no pueden ver Justo ese punto Se localiza En la parte de atrás De su casco Ahí Los camaleones No van a tener Un punto de visión Pues Alto No van a poder ver Por así decirlo Su muca Y Esto los puedes Llegar a Estresar O a espantar Si nosotros Los tomamos Desde atrás ¿Ok? Para nosotros Manipular a nuestro Camaleón Vamos a tratar De siempre hacerlo De una manera Ya sea Desde abajo Lo que yo más Les recomiendo Es que si lo van a agarrar Traten de agarrarlo Desde abajo Si le meten la mano Como si fuera Una cucharita Porque así Tu animal No se va a asustar Tanto De por si son agresivos No les gusta El No les gusta Que los estemos manipulando Pero si nosotros Los tomamos Desde arriba Ellos se van a espantar Muchísimo más En este caso Pues miren Yo lo tomé Desde arriba Y abrió la boca Porque él Se está defendiendo Pues este Es un camaleón De velo macho Como yo les digo Juvenil Cuatro meses Come bastante bien La verdad es que es Una de mis mascotas Favoritas Y de momento No tengo un grillo Aquí a la mano Así que no les puedo Mostrar como es que comen Pero ya sabemos Que sacan su lengua La pueden proyectar Hasta Creo que dos veces El largo de su cuerpo Para comer Mirenlo Se ve bastante hermoso Bastante largo Unas bonitas coloraciones Y este muchachón Ya se está empezando A estresar Así que vamos a Mostrarles Como se diferencia Una hembra De un macho Ya vimos las características Del macho El espolón El casco Y la coloración Y ahora Como es una hembra Vamos a dejar Este pequeñín En su terrario Y mostrarles Como es una hembra De camaleón de veno Ok chicos Es muy importante Que siempre que acabemos De manipular A uno de nuestros ejemplares Sin importar Si es de la misma especie Tenemos que desinfectarnos Las manos En este caso Yo lo voy a hacer Con un gel antibacterial Que ocupamos ahorita Por el coronavirus Únicamente lo hago ¿Por qué? Porque nosotros Al manipular al animal El animal puede dejar Partículas Restos de De fluidos Caca Eses Y si nosotros Tenemos un animal Que esté parasitado Podemos contagiarle Esos parásitos A otro de nuestros animales Y pues sería un gran problema Así que sin importar Si manipulas Iguanas Camaleones Geckos Pitones Siempre desinfectate Las manos De la mejor forma Lávatelas Y después Espera que se seque El producto Que te hayas echado Para que ese mismo producto No se lo embargues En la piel A tu otro animal Y pues resulte Un problema peor ¿No? Ya me desinfecté Las manos Ya me desinfecté El bracito De que el camaleón Estuvo caminando por ahí Así que vamos a mostrarles A la camaleona De velo hembra Ok chicos Aquí tenemos A un camaleón De velo hembra Me la traje Con todo y su ramita Porque no se soltaba De las ramas Y vean La diferencia es Muy notoria Desde la primera vista ¿Ok? Podemos apreciar Una coloración Bastante diferente Esta hembra Es muy nerviosa No le gusta Nada que la manipulemos Vean Está totalmente inquieta Totalmente estresada Así que no nos vamos A tardar mucho tiempo Con la explicación ¿Ok? Podemos apreciar Lo principal Miren, miren Es bastante nerviosa Esta camaleoncita No me gusta estresarla Además Lo principal que podemos apreciar En esta camaleona Es su coloración Su coloración Es bastante diferente A la del camaleón macho No presenta Esta hembra Tiene seis meses O sea Es más grande Que el macho Y no presenta El mismo tamaño de velo Que el camaleón Que les mostré anteriormente Esto es porque Las hembras No lo desarrollan Así es su especie No desarrollan el velo Pues muy alto Y vean Esta es totalmente nerviosa Como les digo Así son los camaleones De velo Cuando se ponen nerviosos Te sueltan una mordida Y se inflan Para parecer más grandes Porque pues Ellos piensan Que nosotros somos Como una especie De depredador Que lo único Que les vamos a hacer Pues es hacerles daño ¿No? Ella no comprende Que nosotros No vamos a hacerle daño Y estamos aquí Para cuidarla Y es por eso Que yo no les recomiendo Que manipulen A sus ejemplares Esta hembra igual Tiene una fuerza increíble De agarre Unas garras Bastante filosas Igual Y pues esta Es mi hembra De nombre Fiona Vean Ya se está calmando Después de un tiempo Se empiezan a calmar Pero tú no tienes Que hacer movimientos Muy bruscos Porque si haces movimientos Muy bruscos Lo único que vas a provocar Es que se estresen Las características De las hembras Pues principalmente Creo que pueden ver Que el velo No es muy grande La coloración Tampoco presenta Esa clase de tonos Como la de un macho Y otra de sus características Es que las hembras Como les mencionaba No van a presentar Ese espolón Ese granito En la pata En sus patas traseras Ok En la parte de atrás De sus patas traseras No van a presentar Ese pequeño espolón Como les mencionaba Cuando son crías Los camaleones Son totalmente iguales Todos La única forma De diferenciar Un bebé macho De un bebé hembra Es pues básicamente Por el espolón Si tiene espolón Es macho Si no tiene el espolón Es una camaleona hembra Sin lugar a dudas Ok Y pues vean Esta hembra La verdad también Me fascina No tiene mucho tiempo Conmigo Pero está agarrando Buen peso Esta es para proyecto Y pues ustedes Déjenme saber en los comentarios Que opinan al respecto De estos camaleones Si quieren que les haga Un video más a fondo Cuidados Distribución Terrario Etcétera Un video completo Que abarque todo Lo que necesitan Los camaleones Y pues de primera instancia Como se podrán dar cuenta Ya podremos deducir Qué tipo de terrario ocupan Ocupan un terrario Pues más alto Que largo Y ancho Porque son animales Arborícolas Y pues van a vivir La mayor parte de su tiempo En la parte de arriba Del terrario Las hembras Únicamente bajan Para llegar A A O positar O poner los huevos Hacer la puesta de huevos Y de ahí en fuera La hembra Nunca se va Se va a posar Por debajo De los árboles Ni ningún camaleón Siempre van a Tratar de estar En lo más alto De los árboles Donde ellos habitan Por lo tanto Su terrario deberá ser Más alto Que ancho Y largo Ok Y pues esta Camaleoncita Hembra Muy bonita Una coloración Muy increíble Y la verdad Tiene unas uñas Bastante filosas Que se me están Enterrando Ahora mismo Y pues Espero que les haya gustado Este video De las características De los camaleones De velo Las diferencias Entre hembra Y macho Esta hembra Como les comento Tiene 6 meses Está bastante grande Está casi Del mismo tamaño Que Pascal Pero pues eso Se debe a que Obviamente Los machos Crecen más Que las hembras Y se preguntarán ¿Cuál es la esperanza De vida De un camaleón? En el caso De los camaleones De velo La esperanza De vida De un camaleón De velo Macho Es de aproximadamente 8 años Y de una hembra De 5 a 6 años ¿Por qué? Porque las hembras Hacen la puesta De huevos Y esto Las desgasta mucho Es inevitable Que una hembra Ponga huevos Pero si podemos Llegar a controlarlo ¿Ok? Yo lo que les recomiendo Para que lo controlen De la mejor manera Es que eviten Siempre que su camaleón De velo Vea a otro camaleón Porque como ya ven Se estresan bastante Y si una hembra Ve a otra hembra O ve a un macho Se va a hacer Estimular Para que empiecen A producir Los huevos ¿Ok? Entonces camaleones Siempre solos En el terrario Nunca viendo Hacia otro camaleón Y pues manipulándolos Lo menos posible Porque se estresan Bastante Y eso puede llegar Y eso puede llegar A ser perjudicial Para el animal ¿Ok? Y pues nada gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si fue así Pueden regalarme Un grandioso like Suscribirse Si es primera vez Que ves alguno de mis videos Y compartirlo Para que mucha más gente Conozca las diferencias Entre el camaleón De velo Hembra Y el camaleón De velo Macho ¿Ok? Ya saben que si tienen Alguna otra duda Pueden dejármela En los comentarios Y ahí nosotros Se las responderemos Y pues me despido Soy Uriel De Mascotas Exóticas Hasta luego Vamos chiquitina Vuelve a tu terrario Gracias